... Estamos muy contentas de poderlo hacer visible con este encuentro entre las mujeres vecinales de Úbeda y de Jaén y también las de Linares y vamos a ir poniéndonos en contacto que es lo que vamos consiguiendo porque la verdad que como ha dicho Beatriz, atender a las mujeres vecinales es una cosa prioritaria porque si no, todo el movimiento de lucha por las mujeres que lo hacemos a través de las jóvenes para la violencia de género, para un montón de cosas, dejamos atrás a las mujeres más mayores más que están en los barrios, que se quedan encerradas en los barrios y que esas personas hay que formarlas y sacarlas sacarlas y que vayan tomando también precisamente tienen un canal en las asociaciones vecinales tienen un canal donde participar, que no participaban entonces para que en todos los sitios puedan ir participando, nuestras mujeres vecinales junto con las demás por lo que hemos hecho este proyecto y vamos a ir avanzando Va a ser todo mesas redondas para ir poniendo como hemos llevado a cabo los proyectos y como somos cada una, darnos a conocer qué es lo que hacemos en nuestras propias asociaciones vecinales y luego después por la tarde vamos a hacer un aspecto lúdico de un teatro que hemos preparado las del Linares que ya lo habíamos hecho antes del Club de las Maridas y una chirigota por parte de V en fin, algo más lúdico para terminar, ya están contentas y nos vamos Se va consiguiendo, una de las cosas que se va consiguiendo que hace 6 o 7 años cuando yo entré no se conocían los barrios, las mujeres de cada barrio de Linares no sabían quién era una de las esperanzas y otras de no sé dónde sin embargo los hombres como estaban todas las asociaciones en manos de ellos sí se conocían todos, solamente los presidentes bueno, por lo que intentamos hacer eso se ha conseguido que se conozcan, que tengamos solidaridad entre nosotras que cada vez seamos algunas más, que estemos pendientes de las cosas que puedan pasar en sus respectivos barrios y luego pues también una hermandad entre ellas que muchas se hacen amigas y que les hace falta luego faltan muchas, muchas cosas, una concienciación, yo diría concienciación, formación y compromiso el compromiso es el que falta, no hay mucho compromiso, no se pone por delante algunas cosas que habría que poner De hecho esto es una iniciativa de mujeres vecinales de Linares donde confluyen distintos municipios y donde se van a valorar una serie de propuestas que se están llevando a cabo en los distintos municipios desde los consejos de igualdad y desde su participación fundamentalmente en las entidades vecinales todos sabemos que en Linares hay un entramado, una red de asociaciones de vecinos donde el papel y de hecho la federación que aglutina todos estos colectivos, todos estos colectivos vecinales justamente ellas tienen, este grupo de mujeres tienen un papel muy activo y de hecho estas jornadas son para formar a las propias mujeres en sus tareas y en sus tareas de participación y de representación vecinal en dichas asociaciones y que les prepara y desde luego no solo las prepara sino que las habilita para que su rol dentro de los colectivos vecinales pues tenga la dimensión que debe tener desde la perspectiva de género porque siempre han sido fundamentalmente, normalmente hombres, ya no, ya han sido los que han estado representantes vecinales pero en el espectro de Linares en concreto hay un nutrido grupo de mujeres ya que forman parte de las distintas directivas vecinales y que es fundamental la participación de la mujer en estos colectivos porque ya no solamente a efectos de defensa de sus intereses como vecinos dentro de sus barrios o sus entornos más próximos sino del papel que la sociedad debe, del papel de igualdad que debe conseguirse en la sociedad a todos los efectos. En la subvención de los proyectos que desde el Instituto Andaluz de la Mujer les entregamos a las asociaciones de mujeres en la provincia de Jaén se han estado desarrollando 21 proyectos que están ya terminando en estos días estamos ya precisamente en las conclusiones de todos estos proyectos y en el que esta mañana tenemos aquí era una unión porque todos nuestros proyectos se tienen que unir a asociaciones de mujeres aquí en este caso se habían unido a asociaciones de mujeres vecinales que yo creo que era un paso importante el que trabajaran también de una manera junta y coordinada las asociaciones de mujeres vecinales y lo que pretendíamos con esta orden de subvenciones por parte del Instituto Andaluz de la Mujer en esta convocatoria que ya están terminando era sobre todo que se impulsaran y en aquellos municipios donde todavía no había se pusieran en marcha los consejos de participación de las mujeres es verdad que hay municipios en la provincia que tienen estos consejos pero también hay veces que las mujeres no participan de una manera activa sino que desde el punto de vista político no están todavía las asociaciones incluidas a formar parte y a presentar sus proyectos y sus necesidades a estos consejos por lo tanto lo que pretendíamos era crearlos en los que no hubiera en los que ya había, fortalecerlos y sobre todo que las mujeres tuvieran un posicionamiento político cuando hablamos de un posicionamiento político no estamos hablando de los partidos políticos que muchas veces parece que es que las asociaciones en cierto modo están pues de un partido o de otro no, lo que tenemos es que tener que hacer política y cuando hablamos de política hablamos de las necesidades que tenemos las mujeres de la provincia de Jaén de qué queremos, de cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir y eso es hacer política al nivel de las asociaciones de mujeres exigirle a las administraciones, en este caso al Instituto Andaluz de la Mujer que cumplamos con las necesidades que ellas tienen, con los objetivos que se han marcado y sobre todo que fomente los consejos de participación tanto los que hay a nivel municipal como los provinciales y en Andalucía tenemos un consejo de participación ciudad de las mujeres que está presidido por la presidenta de la Junta aquí en la provincia hay todos representantes y lo que tenemos es que consolidar ese consejo y lo más importante que las mujeres de Jaén, de la provincia sientan ese consejo como suyo que lleven esas reivindicaciones y esas necesidades a ese consejo y para eso tienen que conocer quiénes son sus representantes hoy aquí vamos a tener una representante en este consejo y que hagan llegar esas propuestas y que lo sientan suyo y lo hagan fuerte que es lo más importante las mujeres unidas siempre hemos conseguido grandes avances y por eso tenemos que estar unidas pero también de una manera organizada gracias por ver el video Gracias por ver el video.